En los últimos años, la oferta inmobiliaria en Bahía de Banderas ha crecido exponencialmente. Por eso, en esta ocasión vamos a conocer lo que este destino turístico tiene para ofrecernos. Nuestro anfitrión de hoy será Edgar Fabriz, nuestro amigo y experto inmobiliario. Hola, muy feliz. Pásale, ¿cómo estás? ¡Wow! Está padrísima, mamá. ¡Está hermosa! La casa a la que te quería traer, porque bueno, no sé si puedas percibir, pero es una casa que se construyó sin intenciones de venderla y después los dueños decidieron venderla. Por eso es que puedes ver que no se escatimó en nada. Oye Edgar, me encantó la cocina, cuéntame un poco más. La cocina está padrísima, los dueños son arquitectos, entonces la diseñaron combinando granito, cuarzo, son materiales italianos. La diseñaron también de tal manera que si estás sentado, estás viendo a la alberca, a la pantalla, no estás castigado viendo tu estacionamiento y la gente puede ir pasando atrás de ti. Está todo muy bien pensado en esta casa, nuevamente porque la hicieron pensando en que ellos la iban a vivir, no en venderla. ¡Qué maravilla! ¿Qué te parece si vamos a conocer ahí arriba? Tenemos otra recámara principal, otra recámara secundaria, todo está lleno de un montón de detalles de lujo. Mira, te enseño una de las cuatro recámaras que tenemos en total. Lo padre es que las cuatro tienen su propio baño, tienen walk-in closet, ya las entregamos así con ventilador, aires inverter. Está lista, ya nada más falta que se traigan su ropa y nada más. Vamos a ver este que va a hacer. Vamos. Vamos. Pues empezando aquí por la alberca, viviendo con este clima, a quién no se le antoja meterse, ¿no? ¡Chapustón! En este caso, la roca es de Bali, se llama Bali Rock, es importada de Bali. La duela de madera que tenemos alrededor es de bambú premium. Los pisos, obviamente, aquí de mármol, que les hace falta su sello. Pero bueno, se me hace padrísima esta área. Bueno, amigos, ya conocieron la casa en Los Tigres Residencial. Si están interesados, no olviden en contactar a Edgar Fabriz y síganos acompañando para descubrir nuevas propiedades en Bahía de Banderas. Yo soy Máber Covarrubias, esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima Deva Deva Estilo.